Paraguaya Corriendo está el Paraguay Perifides en su ranchito Aronada con bellas flores Y yo arrullo con mis amores A tu manso y dulce vivir Si el poeta no te hace versos No se inquieta en tus sentimientos Tú ya tienes un monumento En el alma del gran guará En las fiestas tradicionales Siempre llevas tus tres pendientes Y en tus trenzas luces fulgentes El nativo que guadra Tu moreno cuerpo se envuelve Con el limpio tipo y bardado Que le cuenta tu enamorado De tu sueño color de sol Perifides en tu ranchito Aronada con bellas flores Y yo arrullo con mis amores A tu manso y dulce vivir Si el poeta no te hace versos No se inquieta en tus sentimientos Tú ya tienes un monumento En el alma del gran guará